Vamos a conversar con Alex Kemper de la empresa CIMASA. Hoy aquí nos encontramos en el departamento de Caguazú. Alex, en algo muy importante, entrega de equipos. Así es, Fernando. Estamos entregando equipos de una serie especial. Es la primera tanda de equipos que estamos trayendo en esta configuración. Una configuración alivianada en peso, justamente para cumplir con todas las normas de tránsito. Para que el equipo pueda transitar con la máxima carga dentro de los límites tolerados por el MOPC para el tránsito en carretera. Y algo importante, una nueva empresa hormigonera, en este caso Hormi Plus. Así es. Bueno, nosotros apoyándose como siempre el sector de la construcción. Y contentos de que nos hayan elegido de vuelta como proveedores para este emprendimiento muy importante en la zona. Yo creo que va a ser un hito de desarrollo acá en la zona. Y con esto, básicamente se ponen las condiciones como para que se generen otro tipo de proyectos. En todo lo que es la zona de influencia de esta planta. Alex, vamos a hablar un poco de la capacidad de estos mixers que hoy se están entregando a la empresa Hormi Plus. Bueno Fernando, estos son unos mixers de la marca Lieber de 8 metros cúbicos. Como les dije ya anteriormente en una configuración especial alivianadas de nuestra serie. Se llama Lightweight. Es una serie que viene construida en un acero de alta resistencia a la abrasión. Con espesores menores a las chapas tradicionales que se utilizan para este tipo de implementos. Con esto lo que logramos es que el mixer, sin perder robustez y sin perder la durabilidad en metros cúbicos esperadas para un equipo de este tipo, podamos tener un peso mucho menor a un equipo convencional. Esa configuración sumada a una configuración especial en el camión que fue desarrollada en conjunto entre Dieza y Simasa. Y obviamente ese planteo se le hizo al directorio Hormi Plus y como ustedes pueden ver está aprobado. Estamos entregando los primeros equipos. Con toda esa configuración se logró de que el equipo de 8 metros cúbicos de capacidad nominal pueda efectivamente llevar 8 metros cúbicos sobre carretera dentro de los pesos establecidos por la ley paraguaya de tránsito. ¿Cuántas toneladas sería eso? El equipo está habilitado hasta 31.500 kilos. Eso dentro de la especificación del camión y del mixer propiamente dicho permite que se pueda cargar los 8 metros cúbicos de hormigón y con eso se pueda circular a la capacidad máxima nominal del equipo dentro de los límites de peso. Eso es, creo yo, la primera vez que se logra acá en Paraguay y ese logro viene de la mano de Simasa y de la mano de Dieza y gracias a la empresa Hormi Plus que confió en esta solución. Estos son los primeros equipos, me habías comentado al comienzo de la entrevista, quiere decir que más equipos la empresa Simasa va a entregar. Siempre estamos con ese deseo, Fernando. Son equipos que por su configuración especial tienen un costo más elevado que los equipos estándar, pero son equipos que cumplen con todas las reglamentaciones y eso para nosotros es un hito súper importante porque somos la primera empresa en lograr este producto con ese peso y poder llevar la capacidad nominal del mixer dentro de los límites legales establecidos en la ley de circulación de tránsito, lo cual es por hoy algo que muy pocas empresas están apostando por esta solución, pero creo que se va a ir incorporando dentro del portafolio de equipos de todas las concreteras, van a tener que ir incorporando este tipo de solución una vez que vean cómo funciona. Y acá ya tenemos para mostrarles, tenemos los equipos, tenemos las pruebas y de hecho es lo que se va a imponer en los siguientes años. Alex, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, Fernando. Y como siempre, a las órdenes para lo que ustedes necesiten. Vamos a conversar con el arquitecto Castorino Rojas de la empresa Ormi Plus. Arquitecto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Bienvenidos a la planta Ormi Plus. Acá, kilómetro 200, ruta 2, un gran emprendimiento del grupo Hilagro, que ya estamos partiendo hoy día con hormigones preelaborados y dentro de muy poco también una planta bloquera, como están viendo acá, que en semanas empezará también a producir piezas de construcción prefabricadas. Cuando hablamos de planta de hormigón, siempre pensamos en el departamento central, Asunción y alrededores. Y hoy estamos aquí a 200 kilómetros de Asunción, en una apuesta muy grande de esta empresa aquí, armando una planta para toda la zona. Asimismo, es una planta modelo para el departamento, como también nos tiene acostumbrado, digamos, el grupo Hilagro, digamos, en la excelencia y la calidad. Entonces, eso mismo estamos también trasladando al sector de la construcción. Esta es una planta modelo realmente para el departamento, donde vamos a producir hormigones de alta performance, alta calidad, con un buen control de trazabilidad, un laboratorio muy bien instalado, con profesionales que estamos formando, para que justamente podamos tener la máxima calidad y excelencia en nuestros productos. Y hoy están adquiriendo tres camiones con mixer para poder distribuir en toda la zona, en un radio de aproximadamente entre 90 y 200 kilómetros. Sí, realmente la idea es servir al departamento. Serviré al departamento Caguazú, estaríamos haciendo, desde este kilómetro 200, estaríamos haciendo un radio de 70, 80, 90 kilómetros, que sería un radio usual para el transporte del hormigón fluido. Obviamente que en la parte de prefabricados vamos a tener un alcance nacional, sostenemos una infraestructura de transporte del grupo muy importante, que también vamos a aprovechar para poder distribuir en gran medida por todo el país los productos prefabricados que esta nueva industria esté fabricando. ¿Cuál es la capacidad que van a tener ustedes? Sí, hoy día tenemos una planta premezcladora de 60 metros cúbicos hora, estamos arrancando con cuatro camiones, tenemos la planta bloquera, tenemos también un sistema de bombeo, una pluma, tenemos mucha infraestructura para el departamento, para la zona, tenemos una, creo que la infraestructura suficiente como para satisfacer las obras de las más altas demandas en calidad y en capacidad también de producción para la zona. Y es como pudiste ver, Fernando, son todos equipos importados de Europa, de primera tecnología y con mucha calidad. Y vos estás hoy a cargo de esta concretera de Hormi Plus, una persona muy entendida como vos, muchos años en el rubro, entonces yo creo que van a seguir adelante. Gracias, gracias por los conceptos. Sí, es algo que me apasiona, uno siempre lo que le apasiona lo hace con mucho cariño y sabes de mi experiencia también en el hormigón, digamos, de más de 10 años, que hoy día lo estoy poniendo a práctica con mayor razón acá en el departamento de Caguazú, para este emprendimiento y también para trabajar en algunos otros emprendimientos que el Grupo Hilaro me está confiando hoy día la Dirección General de las Obras. Arquitecto, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, Fernando, y cuando guste, está en su casa.